hola qué tal amigos bueno estamos ya con el día 4 de nacido de los alevines bueno vamos a poner la luz día 4 del nacimiento de los alevines ya les retiré el macho por cierto a ellos no les voy a dejar el macho bueno aquí tengo la otra puesta miren donde el macho está con los alevines que ver dónde está el macho ahí está ahí anda con los alevines ahí está el macho ahí anda con sus alevines bueno a ellos les retire el macho porque quiero sacarle otras puestas a ese macho ya que está bien bonito y bueno quiero trabajarlo tengo otros peces ahí dándoles también crecimiento para sacar otras crías con él pero eso va a ser otro tema hoy lo que te quiero mostrar pues es hoy va a ser la primera alimentación de ellos fíjese que ahorita estoy con una duda de que bueno bueno que son un poquito preocupado porque bueno la temperatura quiera si o no ha bajado un poco aquí en el país recordemos que para los alevines bueno eso es algo muy importante siempre la temperatura pero lo veo bien y a veces pues los que se crían así son los más guerreros son los más guerreros pero si en tu país hace frío si te recomiendo un calentador verdad aquí ha bajado un poquito no mucho verdad pero si ocupas un calentador siempre recordar que la temperatura tiene que ser a 27 28 lo recomendable 27 27 grados pero bueno hoy toca su primer alimento miren esta a veces una de las preguntas bien común hay quizás personas que no ven todos los vídeos verdad porque no es primera vez que hago esto de que el cual es el primer alimento mucha gente me dice che le micro gusano y ama de huevo y yo les digo que sólo son alternativas para siempre lo digo yo como siempre artemia salina recién eclosionada para la gente que me pregunta mira y la artemia cuánto tiempo me va a durar viva fíjate que yo para serte sincero bueno yo eclosiono todos los días artemia porque la mejor artemia es la recién inclusionada contiene más proteína pero lo más que te va a durar viva si en algún recipiente en dos días quizás tres máximo hay gente que la hace crecer pero no reproducir ojo claro la hace crecer le da alimento creo que le dan levadura pero de ese ese tema no sé mucho te soy sincero no sé mucho porque no lo hago yo todos los días eclosiono artemia todos los días los 365 días del año eclosiono artemia siempre para estarle dando a los alevines y la que me sobra pues se los doy a los demás peces así que bueno hoy les vamos a dar artemia cuánto voy a ocupar mira la jeringa tiene 3 ml yo se lo voy a ocupar un ml o ml y medio sólo se le echa un par de gotitas recordemos que ellos ahorita todavía están pequeños se le echamos aquí y ya eso es más que suficiente eso es más que suficiente ya le echamos todo y nada pues aquí a dejarlos vayan a las artemias miren en el fondo ya se ven ahí andan miren ahí andan ellos ya ya van a empezar a comerse las artemias nosotros de repente se les ve la pasita como anaranjada eso significa que ya comieron artemia así que ahorita bueno es el primer alimento solo se le da una vez al día por cierto una vez al día solo esto más que suficiente de ahí hasta mañana ahorita lo vamos a dejar ahí y un par de días lo vamos a cambiar de recipiente así que bueno empezamos con la primera alimentación de los alevines gente y nada ahí vamos ahí vamos mostrando el desarrollo igual que el de ellos ahí lo vamos mostrando este va a ser otro videito cuando hablemos un poquito de ellos y cómo va así que bueno ahí vamos gente saludos